...cosa maluca Dígame bien que disfrutes tu cariño Que solo a mi sabe amar como un buen niño Ver si me das el placer y te besas conmigo Mira guapo, me giras toda la cabeza Los zapatos y te digo muy franca al oído Mi ansia de amor, de amor Lanza, lanza perfumes Oh, lanza, lanza perfumes Oh, lanza ¡Odel de Anil!